En nuestro país tenemos aproximadamente 4 millones de ciudadanos o de con nacionales que han salido. El 80% de estos conciudadanos salen por las fronteras a caminar arriesgadamente con sus familias o solos buscando días mejores. Porque en el Estado Central hay políticas públicas, pero no han tomado decisiones tan grandes como sentarse a conversar a nivel de países para tener una migración ordenada. En estos días yo me solidarizo con cada uno de ellos porque he vivido la migración en Estados Unidos, donde muchos de nosotros no tenemos documentos reales y lloramos por no compartir momentos tan duros con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Me solidarizo con cada uno de ellos y sobre todo de aquellos niños que están pasando en este momento las fronteras y los que están en este momento en los refugios sin saber su situación migratoria. Gracias por ver el video.